Eres la luz que me ilumina, con tu espíritu me guías, eres mi inspiración y vida, Cristo. Eres amor que no termina, paz y victoria a mi vida, eres mi provisión y fuerza, Cristo. Que fuera de mí si no te tuviera a ti, no hay otro lugar al que yo quisiera ir. Y eres tú la esperanza, mi verdad y mi confianza, mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo fiel que llena mi ser. Y eres tú, mi Jesús, mi amigo fiel. Eres la luz que me ilumina, con tu espíritu me guías, eres mi inspiración y vida, Cristo. Eres amor que no termina, paz y victoria a mi vida, eres mi provisión y fuerza, Cristo. Que fuera de mí si no te tuviera a ti, no hay otro lugar al que yo quisiera ir. Y eres tú la esperanza, mi verdad y mi confianza, mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo fiel que llena mi ser. Y eres tú, mi Jesús, mi amigo fiel. Y eres tú la esperanza, mi verdad y mi confianza. Y eres tú, mi confianza, mi confianza, mi motivo y fuerza para vencer. Y eres fuente de agua viva, la palabra de mi vida, el amigo fiel que llena mi ser.